¡Sí, querida familia! Ya estamos aquí en este momento, día 08. ¿Ustedes qué creen? ¿Qué hora es? ¡La hora de la diversión! Ya estamos listos. Acompáñenos a través del hashtag con las redes sociales. En un día libre yo juego la pieza clave y es momento de disfrutar y de gozar a Jimena Longoria con la primera pregunta. Estoy lista. Esto dice... Ahora sí dice... Nombre del papá del jugador de fútbol, Santiago Jiménez. No fríes. También fue jugador del equipo Cruz Azul. ¡Ay, ya! ¿Cómo se llama el papá de Santi? Me suena... Isaac. ¿Sí? ¿Quién te la dijo? Porque te la dijo mal. Respuesta. Incorrecta. Cristian, el Chaco Jiménez. ¿Chaco Jiménez? No, el Chaco. Segunda, segunda. Vamos con Pato. Esto dice... ¿Qué cantante de música mexicana inmortalizó el tema? México lindo y querido. México lindo y querido. Voy a decir... Muero lejos de ti. Señor Negrete. Jorge Negrete. Jorge Negrete. Pato, esa respuesta es... ¡Correcta! ¡Correcta! ¡Muy bien! Vamos a descubrir el número de la pieza. La número 14. 14. Vamos a ver qué pieza. La tenemos. Se abre. Ahí está la boca. Es... Es él. Es Sergio Mayer. ¡Sergio Mayer! ¡Respuesta! Incorrecta. Incorrecta. Vamos ahora directamente con Capi. Vamos con Capi. Número 3. ¿En qué estado de nuestro país se encuentra el río Santa Catarina? Claro que sí. ¿Dónde, mi ser? Santa Catarina. Nuevo León. Nuevo León. ¿Esa es respuesta, mi ser? Sí. ¿Eh? ¿La tuya o no? La de Capi y la de... Muy bien. Esa era para ti. Respuesta correcta. Correcta. Vamos rápidamente. Ahí está. La 11. La 11. Arribita. Ya tenemos la nariz también. Ahí está. Ya sé quién es. Ya lo sabe. Ricardo lo sabe. Lutarco Asa. Lutarco Asa. Respuesta... ¡Correcta! ¡Muy bien! Gracias. Llegué a dominar. Ahí está. Vamos en la siguiente. Se borra Plutarco Asa. Ahí tenemos nueva imagen. Nueva imagen. Ya lo tenemos. Ahora vamos contigo, Cris, que esto dice... ¿Quién es el creador del personaje de... Mafalda? ¿Qué? Lo acabamos de decir. Sí, lo acabamos de decir. Segundo uno. ¡Aquino! Segundo dos. ¡Aquino, es cierto! ¿Eh? ¡Aquino! ¡Aquino! Esa respuesta es... ¡Súper incorrecta! ¡Aquino! ¡Aquino! ¡Fuera de aquí, Cercachita! ¿No era Aquino? ¡Fuera de aquí! ¡Aquino! ¡Fuera de aquí! ¿Qué vamos a hacer con esto? Joaquín Lavado. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a la siguiente. Sí. Menciona el nombre de la novia de... Diego Boneta. ¿La novia de Diego Boneta? ¡Segundo uno! Renata Not... Renata Not... Mi respuesta. ¡Correcta! ¡Eso! Vamos rápidamente, regresamos a estas dos. Toma una, ahí está, perfecto. La ocho. La número ocho. Vamos a descubrir la número ocho con el personaje. Ahí está. Mire usted ese ojo. Ya sé quién es. Ahí está, es el rabillo del ojo. Irma Serrano, la tigresa. Irma Serrano, la tigresa. ¡Respuesta! Incorrecta. Vamos ahora con Flor Rubio. Esto dice, Flor, para ti, ¿qué artista español ganó un Oscar como mejor actor de reparto por la cinta no es país para viejos? Será... Actores para español. Javier Bardem. Javier Bardem. Respuesta. ¡Correcta! ¡Correcta! Vamos para el número doce. Doce abajo, se abre un poco. Ahí está. Mire usted. Segundo uno. ¡Híjole! ¡Ay, Dios mío! Segundo dos, 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 dos. ¡Es vernáculo! ¡Aida Cuevas! ¡Aida Cuevas! ¡Aida Cuevas! ¡Aida Cuevas! ¡Aida Cuevas! ¡Aida Cuevas! ¡Aida Cazares, muy bien! Ya sé, dale, dale, dale. Vamos, y esto dice, dígame usted, Ricardo Cazares, ¿cuántos años tenía la reina Isabel cuando falleció? ¡Sí! Esa es la de usted. Voy a decir 93. ¡93! ¡Respuesta! Incorrecta. Eran 96. 96. Hasta acá lo escuché yo. Hasta acá. La risa de Flor Rubio dice así. ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué miedo! A ver. Ay, Tabata dice, ¿cuál es el metal que se encuentra en el centro de la tierra? El metal que se encuentra en el centro de la tierra. Segundo uno. Segundo dos. Hierro. El hierro. El hierro. Esa respuesta es correcta. ¡Tengo miedo! Vamos a ver rápidamente. Sí, de ahí. Vamos a descubrir. Cinco. Ahí la tenemos. Es el número cinco. Es el otro ojo. Ahí está. Es muy claro. Sí, la conoces. Está muy cerca de ti. Segundo uno. Está muy cerca de mí. Es Lucerna González. Es Lucerna González. Esa respuesta es... ¡Correcta! ¡Sí, Lucerna González! ¡No la conocí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No la conocí! Así tenemos a los dos personales fatalmente descubiertos en esta mañana La Hora de Diversión. ¡Continúa! La Hora de Diversión